ya estamos por aquí y como siempre veremos una marca increíble me gusta porque es original es divertida y estoy segura que también a ti te encantará conozcámosla juntos mi nombre es Juanita García mi marca se llama Fria Heritage y soy la directora creativa y fundadora de este bonito proyecto Fria se lanza al mercado en el 2018 y surge con la simple idea de poder darle visibilidad a nuestras mujeres tejedoras en una región de Colombia que se llama Boyacá que queda a dos horas de la capital donde hay un gran talento con muchísimo conocimiento en tejeduría de crochet el cual bajo mi punto de vista estaba siendo desaprovechado porque solo se utilizaba para mantelería o carpetas y hoy en día siento que el mundo está cambiando y necesitamos como aliarnos con conceptos contemporáneos para que nuevas generaciones puedan tener acceso y consumir el arte de estas artesanas a mí me gusta pensar que somos una marca como un laboratorio textil en realidad nuestra visión siempre va a ser un diseño contemporáneo minimal atemporal en el cual de pronto una cliente nuestra puede ser una joven de 15 años y una no sé abuela o madre de 65 años me gusta incluir en cada uno de nuestros diseños como un mensaje cultural creo que no solamente se trata de hacer ropa por hacer ropa sino detrás ir trayendo como una investigación en el textil, en el tejido que está inspirado en algo que hace parte de nuestra cultura a mí me gusta pensar en una mujer muy culta a una persona muy curiosa que en realidad conecta mucho con historias más allá del producto, una persona que le gusta el tema de desarrollo cultural, como de autóctono pensar un poco en lo que se está planteando en lujo de Latinoamérica tenemos una ruana, nosotros quisimos volver esto como una capa donde le ponemos unos acentos de crochet y lo volvimos como nuestro canvas para expresar diferentes geometrías para mí esa es como la pieza más icónica y más especial porque realmente es ver como alguien tan tradicional o una cultura tan tradicional se puede elevar a que alguien en una ciudad o, ¿sabes? cosmopolita o lo que sea puede poner esto y sigue siendo una ruana las ideas se van decantando, para mí no te voy a hablar desde un punto de diseño porque en realidad soy una diseñadora sin estudios, por así decirlo, autogestionada mi background es ciencia política y finanzas, así que hice todo esto porque me encanta el tema de impacto social y de desarrollo y trabajo con comunidad, entonces para mí cualquier producto empieza con la colaboración con las artesanas como sentarnos a echar aguja como dicen ellas, a mirar con nuestros hilos, a explorar materiales a mirar puntadas en Pinterest, a ver qué nos gusta, qué no cómo podríamos utilizar esa puntada para contar, no sé, a hacer una montaña candina o a hacer como un laberinto muisca indígena entonces ya una vez tengo la puntada, como el crochet empiezan a venir las ideas de en dónde lo puedo aplicar, en qué prenda esto va a ser una falda, esto puede ser una ruana, esto puede ser un vestido y se toma mucho tiempo en decantarse un producto puede demorarse hasta 4 o 5 meses en hacer estudio porque a todo el mundo le digo esto, el crochet no es tela no es como que me equivoqué y lo voy a cortar un poquito o voy a cortar nuevamente el patrón no, nos demoramos, podemos tardar, hay piezas que tardamos 3 meses tejiendo en crochet entonces, y si quedó mal, pues toca repetirlo entonces ya no son 3, sino 6 meses el laboratorio hasta que logramos tener el resultado perfecto con la calidad, mejor dicho, óptima para poder ofrecerle a una clienta una pieza atemporal y de altísima calidad nos encuentran en instagram en arroba pria.heritage y en la página web www.pria.co y en la página web www.pria.co.nz 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 ¡Gracias!